Ahora que de su amor gozando De ese amor que ya era mío Que me viniste a quitar Cuando le besen los labios Tendrán sabor de los míos Y mi aliento sentirá Cuando esos besos le entregué Cuando su piel acaricies Mis huellas se encontrarán Porque mi boca y mis manos Las marcaron y quitarla Eso sí nunca podrás Tú, que de mí su persona Pudiste arrancar Ahora ven Su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Si te sientes capaz También me la arranca Pudiste quitarme la de mis manos Pero de mi pensamiento Y de mi corazón Eso sí nunca podrás Tú, que de mí su persona Pudiste arrancar Ahora ven Ahora ven Su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Si te sientes capaz También me la arranca